Luis, quédate ahí con toda la expectativa a escuchar a Nicolás Pacheco. Él llegó a la final de tiro en la modalidad de skid. Lamentablemente no pudo avanzar, no pudo obtener la medalla, pero él tiene esa espina y quiere ir por más. Y eso se lo dijo a las cámaras de ATV Deportes el día de ayer. Escuchemos. Siempre supe que mi sueño era lograr una medalla olímpica y lo sigue siendo. Cada vez este sueño se arraiga más en mí. Ahora estuvimos muy cerca de lograrlo y voy a seguir así, voy a seguir así. Es lo que me mantiene motivado día a día para entrenar, para pasar por todos los problemas que pasamos los deportistas. No sé si lo voy a lograr en Los Ángeles, voy a trabajar aún más duro para eso. Prepararte toda la vida para algo y estar tan cerca y no lograrlo duele muchísimo. Todos esos mensajes de apoyo, la vibra de los peruanos, de aliento, me reconfortó muchísimo. También me dolió un poco porque con más razón sentí que estaba recibiendo mucho cariño y no había podido lograr el objetivo que tenía.